Los guerreros jaguar, o ocelopili, fueron la élite del ejército mexica, temidos por su destreza en el combate cuerpo a cuerpo. Vestidos con la piel del jaguar, representaban la fuerza y velocidad del dios Tezcatlipoca, el dios del cielo nocturno. Su misión, infundir miedo en el enemigo y ganar batallas sin siquiera luchar. Equipados con armaduras ligeras y armas letales, estos guerreros dominaban no solo el arte del ataque rápido, sino también el control psicológico de sus enemigos. Historias cuentan que un solo guerrero jaguar podía enfrentarse a tres rivales a la vez, desmoralizando a los ejércitos enemigos. En el mundo de Ku-Ir-Tikal, los guerreros jaguar han sido reimaginados como fuerzas de control policial, sirviendo a los avatares ascendidos. Armados con tecnología avanzada, estos guerreros han evolucionado en agentes opresivos que patrullan las megaciudades, imponiendo el orden en un mundo dominado por la tecnología. Ya no luchan por su pueblo, sino por mantener el régimen tecnocrático de los avatares, quienes los han convertido en máquinas de represión. En lugar de defender a los suyos, los guerreros jaguar ahora protegen los intereses de los más poderosos, sofocando cualquier intento de rebelión. Del pasado glorioso a un futuro distópico, los guerreros jaguar han dejado atrás su honor ancestral para convertirse en símbolos de opresión. Pero el espíritu de resistencia aún perdura en los corazones de aquellos que luchan por la libertad.